Te arrepentirás Dices que contigo aprendí Que ahora podré hacer feliz a otra mujer Pero yo no quiero estar ahí Nena, soy igual que tú, yo no sé por qué No voy a dejar que te vaya bien con él Te arrepentirás Hubieras visto cómo te lloré Estarías hoy pidiendo que te vuelva a ver Dices que yo nunca te cuidé Pero siempre sube ahí y tú lo sabes bien No voy a dejar que te vaya bien con él Te arrepentirás Te arrepentirás Tú elegiste ese final Que hoy no puedes soportar Que hoy no puedes soportar Mi recuerdo en tu cabeza no podrás borrar jamás Y él te mira como una más Y no puedes avanzar El no poderme olvidar No voy a dejar que te vaya bien con él No voy a dejar que te vaya bien con él Te arrepentirás De dejarme así ¡Un aplauso! ¡Un aplauso!